hola suscriptores ahora hola nuevos buenos visitantes acá les traigo un alfajor como yo digo raro porque es uno de esos alfajores light o algo así o variables o rare alfajor epuyen delicias artesanales revio exclusiva de mi canal para este alfajor primero en subir a youtube la edición de epuyen chocolate light sin azúcar delicias artesanales por 50 gramos estuve viendo en la búsqueda en youtube que hay varios alfajores pero no está así que vamos a ver la fecha estamos en diciembre del 23 así que está bien la fecha vamos a ver el aroma me encantó es un aroma intenso y de chocolate intenso así que bueno vamos a ver tiene bastante chocolate está bien bañadito tiene ahí algún espacio pero riquísimo este alfajor gancho directo ojo con este alfajor sano chocolate light sin azúcar sin azúcar ustedes pueden ver chocolate light sin azúcar se ve con claridad se ve con claridad mucho relleno muchísimo dulce de leche la masa muy tiernita voy a evaluar mejor el chocolate y el dulce de leche todo pero esto ya tiene un gancho buenísimo y en el frijol probablemente que estos son importantes entonces vamos a ver 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 bueno muy rico todo, chocolate intenso, dulce de leche, anda muy bien este dulce de leche y además tiene un montón, y la masa es muy ternita, y voy a ver una cosa bueno, estaba tratando de leer esto que le digo a Epujen, podrían ponerlo un poquito más grande porque me estoy quedando ciego por leer esto, es muy chiquita esa letra, muy chiquita mucho más chica lo que la ven, porque la cámara es otra cosa, es mucho más chiquita lo que la ven así que, bueno, tiene cacao chocolate cobertura y cacao amargo, para hablar un poquito del baño de chocolate de este alfajor chocolate cobertura y cacao amargo bueno, mi calificación neutral para este alfajor, mi nota neutral es un 10 si, dentro de la línea de los alfajores sanos es impecable dentro de los que yo probé que cada vez son más marcas, o sea, este está en una posición más alta o compartiendo puesto ahí con alguno y personalmente yo no le doy como neutral un 10 que le di, sino que le voy a dar un 9 porque hay algo en el gusto que hace que, bueno, que decís estoy comiendo un alfajor sano ¿no? pero, eh, tengo reservas con mi nota personal, pero la verdad neutralmente es un 10 alfajores, dentro de la línea alfajores sanos y los que yo probé así que, bueno, será hasta la próxima, espero que lo hayan disfrutado y nos estamos viendo muchas gracias suscriptores por estar ahí